Este, maneja, andá a la plata, se queda, andá a manejar, ¿no? Pobre una señora una vez, este, llega a la casa, desesperada, dice, esa casa de pueblos, así, viejo, viejo, viejo. Esas casas que tienen, eran las piezas tipo chorizo, así que por ahí estaba la última pieza, era una galería, entonces, viejo, viejo, y el viejo es del fondo, y dice, pero ¿qué te pasa? Pero que viste un dragón de siete cabezas, ¿qué es? No, viejo, y dice, mira, tengo una bronca, mira, y dice, ¿por qué? Ay, somos cuántas en la casa, siete, ocho personas, y me tiene que pasar a mí, a mí me tiene que pasar. ¿Eh? El destino me elige a mí, ¿para qué? Para que después digan de que una es la que no se fija, la que no mira por dónde va, ¿eh? Que una es la de esa teta, la de esa teta. Y dice, bueno, pero calmate, calmate, pero, ¿qué te pasó? Y dijo, o sea, otra vez me chocaron el auto, viejo. Y dice, pero, y, este, el marido le dice, pero, este, pero estás lastimada, te estás herida. No, yo, yo, nada, lo mío es una pavadita, un raspón, el auto que está hecho bolsa. Y el marido, viste, por supuesto, le dijo, bueno, vieja, los fierros se enderezan, lo importante sos vos. Ni él se lo creía, pero lo tenía que decir por respecto a los chicos. En realidad, la gana tenía que decir, pero, ¿por qué no te reventaste vos, dejá el auto tranquilo? Y dice, bueno, vieja, está bien, dice, está, está bien, lo, este, lo importante es que vos estés bien. Dice, ¿y quién te chocó esta vez? Dice, el ucalito de los Benítez. Dice, el ucalito de los Benítez.